Aunque los miembros de la unidad nicaragüense territorial no se han reunido con Cristiana Chamorro, desde ya están proponiendo su candidatura a la presidencia, según dirigentes del grupo opositor. Y han comenzado a salir con buena dinámica precandidatos a la presidencia de la república. En este momento nosotros comunistas, viendo de acuerdo a los estatutos inclusivos de la coalición nacional, hemos visto con buen suceso el ingreso de la candidatura de Cristiana Chamorro. Y podríamos pensar en proponerla dentro del proceso de selección interna de la coalición nacional, ya que nos lo permite como si fuera miembro de la organización o si estuviera afuera. Porque te repito, los estatutos de la coalición nacional son totalmente inclusivos, no exclusivos. Explican que es necesario enviar un mensaje de unificación al pueblo, para no acabar con las esperanzas de verdaderos cambios en el país. Nuestro eslogan, UNITE, hemos estado promoviendo la unidad, pero la unidad total porque estamos clarísimos de que solo con la unidad total vamos a llegar a este cambio que tanto está ansiando el pueblo. Prácticamente lo está evitando el pueblo este cambio. Y entonces tenemos una interacción bien dinámica y bien activa con nuestra base. Nosotros estamos con nuestra base a nivel nacional. Hace poco estructuramos hasta en la zona especial del Caribe Sur. Imagínate, estamos donde va la coalición, ahí vamos todas las organizaciones que pertenecemos a la coalición nacional. Cuando promovíamos la unidad, nuestro eslogan era condiciones para elecciones. Si no hay condiciones, no hay elecciones. Pero la pregunta del millón es ¿quiénes hacen las condiciones? Las hace el pueblo unido, no las va a hacer el régimen, las va a hacer el pueblo. Nosotros participando en todas las esferas políticas que tienen todas las organizaciones. Necesitamos unirnos, es urgente, tenemos que editarlo todos los días. Necesitamos esta unidad para llegar a este cambio. La unidad nicaragüense territorial es uno de los grupos que conforma la coalición nacional. Marcos Medina, Noticias 12.